Yo, Janina Latorre, desde Miami y en Twitter, a ver qué dice, Janina, teníamos, vos que extrañabas el quilombo, Cintia, acá te damos tu dosis, todo lo que no te pasó con Doman este año, te va a pasar en 30 segundos. Arroba Janina Latorre, a ver, ¿lo tenemos el tuit? Ahí está, pónganlo en pantalla si lo vemos acá del piso, dice, me echó y mintió con tu foto, Polino. Alguien se la robó con el... La robó... ¿No está disfrutando las vacaciones? No, nunca. Está pendiente del programa, increíble. No, está pendiente del Twitter, porque alguien se ve que la robó y se abrió eso. Me va a costar esta reconciliación. Ahí sigue. Yo soy puertas abiertas, yo no tengo problema con nadie. No inventé ni mentí. Feo fue él que no diera la cara, muchos años trabajando juntos. Los dos dicen lo mismo de uno del otro. Podría contar hasta que yo la convencí para que venga LAM porque no quería venir a América. Y te debe constar. Contalo. Contalo, contalo. No voy a entrar en lo que hace ella. A mí me parece una persona que me involucró en una mentira. Yo hablé con quien le adjudicó la mentira, fui y le pregunté, che, ¿vos dijiste esto? Me dijo, no, el tema para mí está terminado ahí. Sí, listo, el gerente famoso. Bueno, va a estar complicado esto. ¿Pero por qué mentiría a ella? Yo no es que me inventaba. ¿Pero por qué mentiría a ella? ¿Qué queda mejor? Y yo creo que ella tiene la versión de que le dijeron a ella en la radio. No, por eso digo, ¿por qué mentiría? A lo mejor le mintieron a ella. Puede ser eso. Habló conmigo y yo le dije que no había pasado eso. ¿No hubo una propuesta de hacer como una reacción de producción con...? No, no, no. No, la propuesta es la que hubo, que ella contó, de un programa aparte, en otro horario. Quedó en la nada. Y eso quedó en la nada. Y no había opción, por ejemplo, si ella viajaba tanto, de decir, bueno, no me paguen, yo igual me quiero ir. Nazarena igual está agradeciendo que la abandonamos, está como agazapada ahí en el sillón. Capaz que ella estaba esperando que vos la defiendas, que salgas más, pero fue muy claro lo que vos dijiste. Si tenían que buscar un reemplazo, fue clarísimo. Pero ella salía al aire desde allá. Ella estaba esperando otra cosa. Ella salía al aire. De hecho, vos también te fuiste de viaje y seguiste haciendo tu programa desde afuera. Ella podría haber salido... Era mi programa, un columnista tiene que estar. No, porque al contrario, el conductor tiene que estar. No, al contrario, el conductor tiene que estar. Preguntale a ella si podés hacer LAM todo el tiempo desde Miami. No, pero no, acá no. Justamente, el conductor es el que tiene que estar. Pero no puedo. Bueno, un mes, claro. Un mes. Yo me iría a mí y las miro desde allá. Tranquilamente podés salir de afuera, el conductor es el que sí que tiene que estar. Y vos te fuiste a Chile y de allá lo podías hacer. ¿Por qué ella no lo podía hacer desde allá? Desconozco. Decisión de la radio. Es raro también. O sea, ¿por qué ella no podía salir por teléfono y él sí? No sé. Ah, me puse ahí jodida. Me encanta. Vos sos jodida. No, yo no te pusiste jodida. Vos sos jodida. Naciste, naciste jodida. Pero contractualmente Janina siempre pide dobbio. No, a lo mejor se puede hacer una semana, pero no un mes. También se fue. Se fue a Chile. Bueno, pero... Pero una cosa es una vez por mes y por ahí otra cosa. No, se fue y estuvo un montón de meses. Sin ti, no.